¡Ya empezó! ¡Aquí estoy jugando Fortnite con un amigo! ¡Saluda, Mati! Hola, muy buena. Yo soy Ernesto. ¡Estamos con skins comprados sin querer! ¡Qué muy cariño! ¡Me lo acabo de comprar! Lo que me gusta, quiero, te voy a decir, ¿por qué no colocas la misma opción de... ¿Estás seguro que quieres comprarla? ¡Ya sé! ¡Pero no es un video de quejas, así que vamos al video! Y lo malo es que a ti te costó dos mil paus, entonces ¿cómo me podrán bajar? No, ya sé, me costó dos mil paus y fue muy triste. Me lo compré sin querer porque un día estaba jugando con los tickets de devolución y lo compré a los tres con bailes de 200. Pero comprarme en el skin no me arrepiento, literalmente. Es bueno. Tienes que haber devuelto cosas más caras con bailes de 200. Sí, es que ahí solo tenía bailes de 200 quizás. Y si se escucha... Espérate un poco, Mati. Si es que se escucha mal el video, el video, la voz de este señor, será es que estoy hablando por una página, estoy hablando por una cosa ahí, y eso es todo el volumen que tiene. Tengo estos dos bailes, este skin y este baile me los compré sin querer. Qué bacán. El volumen está bacán. Ajá. ¡Tu mochila es horrible! Sí, la mochila es por fin de momento. Voy a ver si es que se ve bien el video. Sí se ve bien el video. Una persona de nivel 148. Oh, vamos a tener problemas, Mati. Ahí vamos a aparcar, será otro que no voy a aparcar. No sé, pero entiendo muchas cosas. Te entiendo. Yo también lo quise hacer lo mismo con Rox. No, lo hiciste a propósito. No, lo hiciste a propósito. No. Era un experimento que hice con alguien. Con alguien, no sé qué fue. No diré nombres. Ok, ya dije uno, que es de mi amigo. El amigo secreto. Cofre, 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 cofre normal y cofre de África. Oh, mira. Mira, hay un maturito. Qué bacano. Yo no abierto ningún cofre porque... Personas. La primera persona. Mira acá, tipo. Va, 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 va. Listo, murió. Ajá, no alcanzó a recoger su arma. Muerte. Gracias por su escopeta. Después tengo que ir al principio del video si se escucha. Si se escucha la voz. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Porque queremos que la calidad del video sea muy alta. No, 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 no. No tengo nada. No, no tengo nada. No, déjame. Es lo que odio. ¿Quién tiene la gente? ¿Qué? ¿Qué manías tiene la gente? Te quería esta copeta. ¿Cuánto tenías eso? Sí. Va a tomar esto antes de ir. Por mientras haré un experimento. A ver si queda bien. Cerraré un poco el compu para poder que entre. ¿Qué va acá? Soy un hacker. Metí el computador dentro de abajo del teléfono. Hacks con X. Y ahora creo que la calidad del sonido va a ser mucho mejor. Un arbolito. Un arbolito. Mates arbolito. Le diste cinco de daño de headshot. Sí. Cinco. Qué útil. Escapa. Anda a revivir. Déjame. Mira lo que tienes conmigo. ¿Y tú qué tienes con ellos? La Sonia que me mató. Mata a la Sonia. No, se está curando. No, se está curando. Se murió la Sonia. Bien, estamos vivos Hola, disculpenme, pero necesito curarme Y algún día haremos un directo de Fortnite Pero para eso necesitamos llegar a los 100.000 likes Si quieren un directo de Fortnite Solamente necesitaremos llegar a 5 likes ¿En serio? ¿Soy a 5 likes? Si, en un video solo llega a 5 likes Así que por eso, si quieren un directo de Fortnite Un, si, meta 5 likes O si quieren pueden romper el record de este canal Llegar a 6 likes Estoy vivo, si, que bacán Hola, va a estar con mi pistolita y mi escopeta Y lo que sí, como ven A veces tarda a mí en cambiar el arma Porque tengo un botón malo Tengo el ER malo Que mal Muerto No, la tengo puesta Ok, entonces O si acaso Estas dos skins que tenemos puestas Fueron compradas por error Y como somos idiotas No tenemos tickets Tickets de devolución Yo me los gasté en la temporada 4 Yo me los gasté en la temporada 8 O sea, en la 9 Siempre me los gasté en la 9 Esa era mi época de cuando conseguía 200 pavos Me compraba What? Tampoco había tenía Y si quieren saber Cómo se sube tan rápido de nivel Solo tienen que jugar absolutamente todo el día No, no, les digo Hay que hacer un video Si llegamos a la nota de 10 likes No, 10 likes no Subiremos 3 likes 3 likes Subiremos un video De cómo subir rápido de nivel con un amiguis Si no tienen O que sas Que sas Jueguen duos o cuadrón Amiguis Toma amiguis O simplemente O simplemente ¿Qué? Sí, me cago Pero si llegamos a una meta de 3 likes Les enseñaremos cómo subir rápido de nivel 5 para un directo 3 para 3 para un Para enseñar cómo subir de nivel rápido Así llevamos nosotros de nivel ¿Cierto, S.P.A.? Obvio Hola, buenas tardes ¿Se puede? Todo se puede Vamos a empezar Eh, va fuera de la zona ¡Ah, en la zona! No, que no... ¿Cómo llegaste tan rápido? Eh, papá, si sabías que estábamos ahí en esa casa Ya no estaba yendo hace rato No, no, no Pasamos por la tironía que tengo una misión que hacer Y otra también porque nos lleva a... Hago más rápido ¿Tienes por las escopetas que metís? Tengo solo 9 No, no tengo 9 No, no tengo Yo tengo... Yo tengo 4 No, quizás Y también si es que llegamos meta O no, meta no Solamente va a haber 2 metas en este video Porque hoy día también haremos un video explicativo de... Una cosa para saber Una cosa ¿Ok? Hay que informar de estereotipos No hay que informarles hasta que llegue el siguiente video en unos 30 minutos ¿Cómo se puede decir? Pues... ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? Perdón Llegamos un poquito a la autoridad Vamos a hacer la autoridad Anudiar su bóveda Pero si hay caso Esta mochila No... No me culpen Si me olvidemos ponerme la mochila del oro Ah, creí que estaba la tarjeta acá No, no, va, tiras personas Corre, anda rápido Pistola legendaria Bla, 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 no hay nada Ah, pero ahí es un posible Sí, bueno, bien Voy contigo Voy contigo, voy contigo Voy, 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 estoy yendo Estoy asfixiando Están aquí Se fue, subió Ay, me están matando por mi espalda ¿Dónde están? Uh, uh Yo me quedo con el cañito Yo me quedo con el foco Toma No, yo ya no quiero Voy a curarme No sé, yo justo tenía minis Uy, viene gente Ah, espérate, voy a recoger el botiquín de la bóveda No, vengas a la bóveda Hay gente Algún tipo, cuidado Sí, me fijé ¿Dónde están? ¿Están en la bóveda? Estaban No, me mató Le quité todo el escudo Le quité todo el escudo Le quité todo el escudo ¡Ah, nadie! ¡Mátalo, mátalo! ¡Bien! Ahora remátalo Me mató ¡Muerto! Antes de revivirme Está ahí, está el otro No, no, no Sí, que no ¡Uh! Ah, sí, me mata Ok Revivirme rápido No sé si te podrías revivir Pero al menos inténtelo Vamos, anda Voy a tener que ir rápido a recoger tu arma mítica Vamos Ok, acercamos ¡Listo, listo, listo! Voy ¿Listo esta pistola? Anda, recoger nada Voy, Mati Corre Corre Al menos intentaré recoger todo mi luto Cometa de pica Tengo esto Corre Corre, escapa nomás No tengo nada No tengo nada Corre No, mis minis No Perdí mis minis ¿Conseguís la mítica? Salí, salí Sí, tengo la mítica Tengo la mítica Lo que sí no tengo balas No No Me hizo un fusil Oh, no Voy a recoger las balas Que no tengo balas No tengo balas Ok, dame, pero primero voy a recoger estas Mini, sí, recupere mi mini Foto Ah Me morí Otra vez Oh, me pica el ojo Vienen Reviveme rápido Ay, Dios Lo vi Pero si te dije No, me pica el ojo Porque no Tenías de machado Porque lo que me hacía es bala ¿Qué es eso? Odio a esa Odio a esa tipa Ay, no, pero Volver a la sala No quiero Esta, esta mochila Yo me voy a cambiar la mochila Y si quieres también un video de De mostrando todo Mi Mi, ¿cómo se dice? ¿De arsenal? ¿De cosas, sí? Un meta 6 likes Sí, 6 likes Ay, me salió del juego ¿Qué? Me había salido del juego un segundo Ok Aquí no van a ver nada Aquí nadie va a ver Qué cosa Qué cosa me voy a poner Listo Listo Ay, dame de cuesta Pau para pau ¿Pau para pau? ¿Puede ser listo? No, no, puse listo Venganza Juguemos venganza No, sin completar Sin completar Ahí está Venga, mermel ¿Esto? No Voy a estar tenida Entiendan No pueden ver mi arsenal Porque aún no está Pero está Se puede ver Aún no se hace el video Y si quieren En los comentarios Después pueden escribir Qué cosa quieren que hagamos después ¿Cierto? Que lo escriban en los comentarios Y también activen la campanita Para saber Todas las noticias De este canal Por favor, hágalo Hágalo Si no, no tendrá comidita Si lo haces Voy a ganar un pesito Y voy a poder Comprarme una cosita Una comidita Una comidita Y el barrio chino Y seré feliz Y ya no les pediré Nada más Todo así que consigo Código del creador Muerto pico Tengo Otro muerto Alguien, matan ¿Qué problema tienen? Déjenme tranquilo Por favor Bueno, hice Ya Vamos ganando Vamos ganando No 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 Tengo Es fuerte Y está A tu Cámara ¿Qué pasa? No Pa, 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 pa ¿Cómo empate? ¿Cómo empate? ¡Perfecto! ¡Tenemos los espuditos! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven a bailar! ¡Oh! ¡No! ¡Ya no hay que bailar! ¡No hay que bailar! ¡No hay que bailar! ¡Mate! ¡Hay una persona acá! ¡Que sí tiene escopeta! ¡Oh! ¡Justo el segundo! ¡Que! ¡Justo el segundo! ¡Que morí! ¡Lo mataste! ¡Blapo! ¡Claquerito es el nuevo líder! ¡No lo vamos a dejar! ¡No vamos a dejarlo! ¡Porque Craquerito es un nube! ¡Claquerito es un nube! ¡No! ¡Lleva diez kilos! ¡Ven aquí... ¡Se subió de nivel! ¡Por mataron a la persona pico! ¡Pueve de nivel! ¿Qué? Ah, no No, solo un poquito la 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 Este video va a durar unas tres partidas. ¡Ay, me matan! Morí. ¡Vamos, podemos hacer algo! ¡Oh! ¡Craquelitos de nuevo! ¡Craquelitos de odio! ¡Craquelitos morirá! ¡Me mataba a Crescilla! ¡Vamos, vamos! ¡Espérate! ¡Ves a ellos de tomate! ¡Ves a ellos de tomate! ¡Ves a ellos de tomate! ¡No! ¡Ves a los de tomate! Yo también tengo venganza Ya no tengo venganza Pobre señorío de la sal Yo tampoco solo tengo un arma Yo solo tengo un arma Vamos Un kit Madre voy a morir Madre ese kit Ya mató No ya perdimos Queda una partida Y se acaba este video ¿Qué podemos jugar? Madre ¿Qué modo de juego podemos jugar? Vamos a botar No porque si no haríamos un video Completamente jugando creativo ¿Qué podríamos hacer? ¿Puedes activar nuestro modo tradicional? Ok No es un solitario Hay que activar nuestro modo tradicional Y para hacer más tradicional hay que jugar Vamos con el localito Listo Modo Tricar Modo Tricar En el cuadro En el below O en el ciclo En el vi en verna Este video Este video durará 40 minutitos Quizás Si vivimos alto Porque solo será esta última partida Y señores Lo siento por no grabar El video del evento final Es que no tenía más espacio No teníamos espacio No teníamos espacio en el teléfono Para grabar ¿Por qué no te acabe? ¿Por qué no te colocaste las... ¿Por qué te quitaste las bochilas? ¿Por qué no te quitaste la bochila? ¿Por qué no? No gusta mi bochileta ¿Por qué no? Es arrenda No, ¿por qué nos rompieron? Caigamos en acumulaciones tiradas Y estas voces no son copiadas de algún youtuber No, no lo son ¿Cómo se cree? No No lo es No es un youtuber llamado Ateswalk Ateswalk Síganlo Síganlo en Youtube Es bueno Y también si quieren que sepa, aprenda a gritar Vamos, cuando meta Chachachán Mil suscriptores Lo siento Te tenía que matar Lo siento, pero lo tuve que matar Me querías sentir Señor, si es que ves mis videos Te tenía que matar No fue mi culpa No quería Oye, hay una persona de nivel Doscientos doce Nunca había visto a una persona de nivel tan alto Y como verán Si quieren ser tryhard Tienen que jugar el escuadrón Y jugar en ese escuadrón Con tú solito Porque un día sin quererlo Sin querer puse no llenar Y jugué solito Y gané la partida Cuando tenía tu edad Me senté en un plátano Y eso cambió mi vida Claro, eso cambió mi vida Stitch Stitch Te quiere matar Stitch Asesino El Fortnite debe meter un skin de Stitch Me quiero un meta aquí Voy Ay, no No Arranca, arranca el coso No quiero Arranca el coso Soy tryhard, ¿entiendes? Soy tryhard, creo Soy tryhard No, yo me voy, ¿eh? No Muélete Ay, me mata el padre Ven para acá Bueno, voy No No, mátalo Mátalo Me quitó Me quité los doscientos de vida Y me deja balas de escopeta Que yo lo maté Todos a escopeta Todos Déjame las balas de escopeta Ven acá No tengo nada de balas de escopeta Sí tienes Porque cada uno tiene doce Sí, claro Tú tienes doce No, tengo 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 una Te las he dejado A tu blue A tu blue A tu blue A tu blue Ya me tomé un escudo grande No sé por qué Ahora es inteligente Sí, ya sé Sí me fijan Ahora me voy a tomar estas benditas No va a hacer que escuche su neta Sí Tears flashes What? Yo solo tengo este No te vas Ok Vayamos al son Oye Se siente raro Ver el mapa así Con tantos lugares Diferentes Y si llegamos a Recuerden Si llegamos a Tres likes Les diremos Cómo subir Rápido Del nivel Si llegamos a Cinco Un directo De Fortnite Y si llegamos a Seis Les mostraré Todo mi arsenal De cosas De Fortnite Solo si quieren Le dan like Y señor Que me hable inglés No te entiendo No entiendo No entiendo Lo que me dices En tus comentarios Hay una persona Que se supone Que es mi fan Y me habla en inglés Y no lo entiendo Y tengo que ocupar El traductor Pero al menos Intento leer Tus comentarios Quédate feliz ¿Qué es lo que me hable inglés? ¿Qué es lo que me hable inglés? Es un guay Capaz que sea Luciano Aranita No, no, no es Uno ¿Quién es Guashín 777? ¿Guashín? Guashín, sí El otro día Se supurrió Guashín 777 A ver Que no se viene Por así Es muy inteligente Vamos Es Hay un truco Que es de Sí Hay un truco Pero que es Baneable Que es de Tomar un arma O sea Si tiene Te aflojera Recargarle el arma Es Y es Estirarla Y Y Tomarla Y sale recargado Pero nunca lo hagas Porque te pueden bañar Yo no lo sabía Y por eso no lo hacía Cuando lo supe Pane Consejos Hay muchas cosas Hay muchas cosas Y mirá Una fusil de casa No me interesa No quiero un fusil de casa Prefiero esto Que tiene Mira ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Una treinta Y justo No había nada más Al la Oh man Cofre raro Con un escar Llama rara Llama ¿En serio? Oh verdad Personas 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 ¿A dónde? Dentro de la casa Están ahí Están por ahí No apareces Llego Ah ¿Dónde está? Llego Acá Vamos Más Cuidado Más Cuidado Estoy Esto suena Me haré yo Quiero experiencia Voy a Entren 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 Ven Tú también Qué bacán Los deje cerrados Esto sí ¿Qué? Fotito Que saque fotito Los deje encarcelados No pueden salir Voy Voy ¿Cómo te alejaste Tanto Mati? No ¿Se murieron? No Te lo dije Sí Jaque Voy Al menos Voy a ir a buscar Su loot What? Hay un montón De Hay un montón De cosas Y te digo Que había También había Hay También hay 98 De madera Porque yo ya tengo 999 Adiós Chau Tanti Cajun No 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 Vayamos a carretes Quedan 10 personas O sea, quedan 8 Quedan 8 2 escuadras Quedan 2 escuadras Si me enteráis No Solo te esperaré dentro de carretes Me faltan 10 de metal Necesito 10 de metal Listo, ya tengo 10 de metal Quiero mejorar mi escopeta Ahora voy a buscar más metal Porque quiero Quiero conseguir Quiero tener Las escopetas épicas ¿Estás mejorando una legendaria? No te la lleves What? Lleven a sobro Demasiado metal Tengo 999 de metal Yo estoy intentando Me falta Necesito mucha piedra Tengo solo 30 Ok Creo que con unos 20 de piedra Me falta Toma Si Justo Tengo 200 Justo Me diste hasta los 200 Justo De nada No Tu 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 Buena Abri 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 Buenas ropas Buenas ropas Ya más Es mucho más fácil Si Antes se tardaba 4400 Toma madera Te lo mereces No Un poco de más Si yo se Espera Voy a mejorar mi escopeta No No tengo nada Voy a mejorar mi escopeta Y te voy a dar material Las personas con el gancho Oh No No Están aquí todos Ven acá Ven acá Tipo ven acá Ven acá Ay no Pero ¿Cuántas cosas tiene? Tiene todas las Tiene las míticas No No Mati Weo No 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 Perdimos 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 Adios A ver Ahora tenéis jerseys.